¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarles. Bueno, Cruz Azul ya anunció un refuerzo en la delantera, se trata de Brian Angulo, un goleador que le estaba rompiendo allá en Ecuador y que vendrá con la obligación de inmediatamente responder en la Liga MX. No tendrá tiempo para, pues ahora sí que, como ellos dicen, no acoplarse poco a poco al fútbol mexicano. Tendrá que dar resultados porque Cruz Azul lo necesita y porque el llegar a un equipo grande, así los aficionados lo exigen. Ahora, ya no hay pretextos para Pedro Caicinha ni para los jugadores. Creo que Billy Álvarez, quien hace unos meses o incluso años los aficionados pedían su salida, ha soltado la billetera y evidentemente han conformado una plantilla muy competitiva. ¿Para qué? Para que Cruz Azul salga de este bache con el que han arrancado la apertura 2019 y sean protagonistas en el torneo. Estén en Liguilla y evidentemente en la final disputando el título. Ahora sí, no hay pretextos, ya el equipo está completo, pero insisto, Brian Angulo tendrá que responder de manera inmediata. Continuamos con más.